Música Fracaso noventa y uno Este sonreste corredor En Culiacán, Sinaloa Miren lo que ha sucedido Marco Antonio ya murió Era un gallo decidido El catorce de noviembre Sucedió un fle en la ciudad A Marco lo secuestraron Fue un caso de gravedad Apenas había cumplido 22 años de edad Todo empezó porque decían Que le tenían envidia Querían 500 millones Para respetarle la vida Que el muy triste jefe llorar A su familia querida Y vámonos pa' delante con Paracán Y arriba ese nada más a California Después que ya le pagaron El mente lo asesinaron Cerca de la portería Terado muerto lo hallaron Al menos lo reconoció Por eso es que lo mataron Por eso es que lo mataron En los Estados Unidos Desde por la ciudad Desde Sinaloa, California La vigilancia burlaba Parco Antonio Parco Antonio muy astuto Esa suerte no esperaba Parque era sana lona Tus ojos no te verán Tus padres y tus hermanos Siempre te han de recordar De que siempre fuiste orgullo De la familia Beltrán